Ufff 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 Yeah Baby Bitches Hostia Hola chicos y chicas que tal soy Ironcraft Presentando este nuevo video De Assassin's Creed La hermandad donde el tio ese Quiere chupar pantalla Vamos a... Hacer la misión Mando a los mercenarios una pelea, venga, vale No me puedo comprar mercenarios, pero Tengo poca pasta ¿Por qué me he comprado el guante este que veis? Para agarrarme mejor a las cornisas Un minuto Venga Pero vamos a mandar a los tios estos a luchar, venga Bien, adelante A tu tío pino Jajaja Yo pensaba que era un ciprés chaval No se porque, venga, darle Vale Hijo de puta Venga, a pasar, hijo de puta A ver que tiene Si es Si es para lanzar balas Si no puedo distribuirme No me sirváis Vale, guay Tengo que venir hacia acá Pues que no hay ningún palo más de esos cerca Vámonos a hacer la misión esta, Leonardo A ver que máquina es la que tengo que... Salvar Mierda Mierda, lo ha quitado Ametralladora Montes albano Guay Mola No mates a nadie antes de destruirlo, plano No Joder, lo pone difícil Me lo pone muy difícil Tengo la necesidad de matar a alguien Los planos están allí Tengo la necesidad Tengo que ir Todavía Tengo que ir Acá ya hay un lota. Bueno, entonces ya una vez. Me puedo cargar los planos y ya puedo matar a quien me de la gana, ¿no? No cumplió. Vale. Tipo de puta. Hostia, ser de este estado provoca la desincronización. ¿Por qué no me deteste? Joder, macho. ¿Quién me ha visto entonces? Ese es el guante que me he comprado. 6.000 pavos. Tengo que ir hacia ahí. Lo que implica venirme para acá. Hola. Bien, colega. Mierda, macho. Lo tengo. Macho. Si... Imposible. No hubiese. No, era posible. Totalmente posible. Entonces tengo que ir con cuidado de que no me vea nadie. Cuidado de... Una mierda, ti. Yo que para eso no valgo. Yo tengo que matar. No me ha visto en ningún sitio. No te lo voy a matar. Empezamos bien. La puta. Ahora... Tengo que ir con más cuidado. con más cuidadico tengo aquí, vamos a ver va para estar tranqui, mira hay uno ah vale, no compro los dardos mierda no mierda entonces no pues no me hayas visto tú y ya venga para adentro camper campeonisimo venga va para estar también bueno adiós a ver si tuviese balas o algo el tío este de menos no otra gente que hay ahí chaval mierda voy a intentar ir sin matar a nadie esquivando como pueda va a ser muy jodido pero no creo machos que es imposible voy a ir por aquí hay uno aquí no hay nadie adentro campeón mi dios cuando pase por allí pues también me lo cargo pero tengo que llegar allí a ver como llego mierda hay un cofre ufff ah pijo pasará por aquí al lado a lo mejor ya hay un cofre amigo eh si si eh hola adentro vamos a ver que hay por aquí vale con tu padre y tu madre estos mismos dales ahora mismo que que un Va a pasar Vos que acá hay otro Vamos, vamos, vamos Madre de Dios Va, venga No se tazo, suelta eso Vamos, chichigüini Corre Vamos, chichigüini Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, que no te suelte ninguno Va, uff Va, 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 va Puede estar muy lejos Ahí está A ver qué pasa Venga A tomar por culo Sí Sí Me está robando el arma ¡Pues de puta! No es lo malo que le puedo soltar castañazo Venga, va No se lleva esto ¿Qué? Man, se lleva Me cago en esto ¡Venga, va! ¡Va, va, va, va! ¡Lol, lol, lol! ¡Fua! Me va a apastar Me suelta Me... ¡Pang! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No salgáis! ¡Qué raro! ¡Ale! ¡Por los huevos! ¡Ah, ostia! ¡Ah! ¡Qué intenso todo! Menos mal Menos mal Menos mal que llevo alguna ¡Lul! ¡Truque viene por ahí! ¡Buah! ¡Una ostia! ¡Ah, tío! ¡Truque viene por ahí! ¡Buah! ¡No pasa nada! ¡¿Como queriste batarle?! ¡Ale! ¡Como! ¡Mátimos mal! ¡No! ¡Para cuantos hay adentro! ¡La puta! No digo adentro ¡Cuántos hay adentro! ¡Calma! ¡Guau! ¡No! ¡Bueno intento! Cuantas cosas de esas hay Joder macho Sí, a la puta, a mí no es mal Ahí estoy haciendo sur Pues sí La verdad es que sí Ingeniero infernal No, ingenio infernal, en fin Ingeniero, ¿en qué estaré pensando? No, ingenio infernal